Lo que hemos descubierto a lo largo del tiempo es que el espacio es lo primero. Y lo que quiero decir no solo es espacio físico, sino también psíquico. Puedes estar haciendo una obra de una historia de amor ligera. Pero no puede haber amor sin pérdida. Esa pérdida en algún lugar de ese espacio tiene que estar. Y el espacio va antes de otros elementos como puede ser el carácter, la historia concreta de la obra, la experiencia, todo lo demás. Somos una especie muy venida, o sea, hablamos del desastre ecológico con el cual estamos destruyendo nuestro planeta. Y la gente dice que el planeta está en peligro. Y la gente lo acepta, todos. Al planeta no le va a pasar mal. Va a seguir girando alrededor del Sol durante mucho tiempo. Podemos llegar a destruirnos a nosotros. Podemos destruir nuestra capacidad de vivir en el planeta. Pero al planeta realmente no le importamos. El planeta estuvo aquí antes de que llegáramos. Y el planeta seguirá aquí después de nosotros. Y parece que lo olvidamos siempre. No estamos en el centro del universo. No estamos en el centro del universo.